Música Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Digo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la yeca se quema Intoxicado mi sistema El mal estado, toda la sema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá, para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día, lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando a marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión, mejor púchate otro vlog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Riff a la santa, así que calmado Todo el terreno está bien controlado R-A-P, con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo, en el barrio yo seguiré No cambiaré, así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba me la fumaré R-R-R-R-A-P, con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré